Un grupo de diputados evangélicos opositores está decidido a estremecer el Estado laico con la propuesta de una ley de religión, que aunque aseguran que es inofensiva, ha despertado la furia de detractores, quienes temen que Venezuela se convierta en un país confesional y con menos derechos para las mujeres y la población LGBTI. La eventual legislación no contempla ninguna desaceleración en derechos y solo busca establecer un orden y el mismo reconocimiento ante el Estado para las distintas expresiones religiosas, o al menos así lo aseguró a EFE el diputado Alfonso Campos, secretario nacional de un partido cristiano que tiene cuatro escaños en la Cámara. La idea es reconocer las religiones y como bien dice la Constitución, que vayan en la moral, las buenas costumbres, los principios de vida y que mantengan el orden público, sean considerados como religiones o en su efecto como cultos. Yo lo aclaro porque primero hay que entender que la condición del matrimonio está establecida por la Constitución, incluso la Unión Estable de Derechos, según el Código Civil y la Ley de Registro Civil, que son entre un hombre y una mujer. Cualquier posición contraria a esa es anticonstitucional. El legislador, también pastor evangélico en ejercicio, se metió en el ojo del huracán al anunciar, en medio de un debate público, su intención de impulsar la ley de religión, al tiempo que expresaba su rotundo rechazo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Estos dos últimos temas han recibido impulsos recientemente en el país sudamericano en vista de la instalación de un nuevo quinquenio parlamentario con casi absoluto control oficialista. Campos aboga porque los diferentes cultos tengan el mismo reconocimiento ante el Estado, pues argumenta que existe un concordato con la Iglesia Católica que deja al resto de religiones como simples asociaciones civiles, o dicho de otro modo, como expresiones de fe de menor rango. Pero según la activista Quiteria Franco, en la misma situación se encuentran las parejas del mismo sexo que no pueden casarse por un apartado constitucional discriminatorio que coloca a las personas LGTBI como ciudadanos de segunda clase. La Constitución ni prohíbe ni condena las relaciones entre personas del mismo sexo y le lanzó la pelota a la Asamblea Nacional para que fuera la Asamblea Nacional la que legislara. Entonces, lo que hace la Constitución es dar una protección a las parejas heterosexuales y negar esa protección a las parejas del mismo sexo. Entonces, obviamente hay una discriminación que debe ser solucionada. La sola idea de crear una ley de religión, considera la activista, busca destruir el Estado como un Estado laico y establecer un Estado confesional, lo que significa imponer una religión a todo un país.